Muchas veces me han preguntado si merece la pena el realizar una transición de género o no. Incluso mi familia. La respuesta no es que merezca la pena o no, es que no te queda otra opción. Yo no podía seguir siendo ese Víctor, esa persona. Yo no podía. Es que no te queda otra. O sea, tú o realizas una transición de género o al final... Yo he llegado a pedir al universo que me lleve, porque yo no era feliz y nunca podría haberlo sido. Me llamo Vicky, tengo 22 años y soy de Vitoria, Gasteiz. Estoy terminando de preparar mi mochila para mi viaje a Madrid. Voy a realizarme la operación facial que tanto tiempo llevo esperando. Estamos en el coche de camino a Madrid, mi hermana y yo. Y es la primera vez que salgo con la ropa que me gusta a la calle. Es la primera vez que me atrevo. Por una parte estoy emocionada y contenta, pero por otra parte es verdad que siento como un poco de miedo social por las miradas que puedan haber o por las cosas que me puedan decir si es que me dicen algo. Que no lo sé porque nunca ha salido. Pero eso, que estoy nerviosa. Así que no sé qué pasará y... Yo creo que todavía no estoy ni asimilando el hecho de que me esté hormonando. Saliendo pecho y es, es como que estoy en shock. Y ya para colmo lo de la operación, que son cosas positivas y que van a traer cosas muy buenas a mi vida, pero no deja de ser información que mi cerebro tiene que procesar y que no da más. En un par de ocasiones tuve que acudir a urgencias porque empecé a sentir un nerviosismo barra dolor en el pecho. Pensé no solamente que me estaba dando un ataque al corazón, sino que me iba a morir de una manera inminente. Entonces ya he tenido que iniciar un tratamiento con ansiolíticos. Son muchas cosas con las que una persona trans tiene que lidiar. Y no solamente que la sociedad y las instituciones no te lo ponen fácil, sino que no hay referencias. No sabes por dónde empezar. Pues mira, estoy aquí en Madrid porque me opero dentro de poco, así que te puedes imaginar esto y con los nervios a flor de pie. Qué fuerte, ¿en serio? Sí. ¿Qué te vas a hacer, corazón? Pues me voy a hacer una rinoplastia y una frontoplastia. Guau, tremendo, ¿eh? Así que sí, muy nerviosa. Ay, mi vida, qué nervios. Pero bueno, seguro que vas a estar en buenísimas manos. Sí, sí, sí. Vamos en todo tranquila. Yo sé que los nervios son más cosas mías y irracionales, porque soy muy hipocondriaca también. O sea, es como tengo miedo a morirme, a que me pase algo en la operación o lo que sea. Todos tenemos un poco de ello. Siempre tenemos un poco de miedo. Eso es tener sangre en las venas, cariño. ¿Qué tal tu familia, corazón? Muy bien, pues estoy ahora aquí con mi madre, que me ha acompañado en el viaje. ¡Qué maravilla! ¿Tu madre te acompaña? Sí. Eso es un lujo. Ya. Eso es un verdadero lujo, cariño. La verdad es que sí. Yo con mis hijos intento estar siempre ahí al pie del cañón. ¿Tú cuántos tienes? Yo soy afortunada, tengo tres hijos. Tengo una hija trans no binaria, la cual en principio me costó un poco entenderle, pero el amor de madre lo puede todo. Ya te digo yo que el amor de madre lo puede todo. Y claro, entonces aprendí, me enseñé yo misma y me siento muy orgullosa de ella. Antes de que tu hija te dijera su verdadera identidad, ¿tú habías tenido referencias cercanas acerca de lo que era la transexualidad o el no binarismo? El no binarismo no. Es lo que no entendía. Pero la transexualidad sí. O sea, entiendo que fue un shock muy grande para ti. Claro, en principio. Es muy curioso el hecho de que nosotras y nosotros y nosotres muchas veces nos sentimos en la obligación de tener que salir del armario, que también es un proceso muy... Delicado. Sí, muy delicado y muy difícil para nosotros. Y es como, ¿por qué nosotros tenemos que salir de ningún armario cuando el resto de la gente cis y hetero no se ve obligada a ello? Es que es un proceso duro, la verdad. Yo he salido dos veces del armario. Primero como chico gay a los 15 años y la segunda vez fue a los 21 pues como ya chica trans. Así que en eso tengo experiencia. ¿En algún momento sentiste miedo de cómo pudiera reaccionar la sociedad? Sí, sigo con ese miedo. Es que es... Es un miedo que llevo en el pecho, pero no lo manifiesto. Como madre claro que tengo miedo, todos los días. Claro. Porque la ignorancia está ahí presente. La ignorancia está ahí presente, pero a veces pensamos, cuando imaginamos una agresión siempre imaginamos una paliza, un tortazo, pero una mirada, no sé, una mala palabra o un gesto. Una mirada con un depreso. A veces te puede doler más que un tortazo. Sí, efectivamente. Esta es de las primeras veces que me atrevo a vestir así. Pero yo socialmente hasta este momento he estado vistiendo de manera muy heteronormativa, quiero decir, muy sin llamar la atención, sin... con ropa que igual no me gusta tanto. Entonces todavía no he estado realmente expuesta a este tipo de... Sí expuesta, pero no tanto, ¿me entiendes? Como lo estaré en los siguientes meses. Yo también tengo miedo de saber a qué es a lo que me voy a enfrentar o qué es lo que me espera... no sé. Tú tienes que mirar por ti misma, tienes que ser feliz. La verdad es que ya si no tuvieras incluso el apoyo de tu familia, igual tendrías que ser muchísimo más fuerte. Desde luego. Tienes la bendición de tener el apoyo de tu madre y de los tuyos, entonces no tengas miedo. Tú tienes que mirarte al espejo todos los días y verte lo que eres, bellísima. Y esa fuerza no te la va a tumbar nadie. Nadie. A eso aspiro, la verdad. Eso es lo que quiero conseguir. Lo vas a conseguir, cariño. A mí me hicieron un examen psiquiátrico para determinar si yo realmente era una persona trans. Una de las preguntas más fuertes que recuerdo fue qué color me gustaba de pequeña. Si me gustaba más el rosa, si me gustaba más el azul. También me preguntó que si yo jugaba a Barbies o si me gustaba más el fútbol. Obviamente las Barbies, el fútbol ni ver. El fútbol ni ver, el color azul horrible. Si yo pasé ese examen y si yo obtuve las hormonas fue porque me preparé la entrevista, porque mentía a muerte y porque hice el papelón de mi vida. Esto lo pude hacer gracias a la ayuda de otras personas que ya habían pasado antes y me habían dicho qué tipo de preguntas te hacía y qué es lo que esta persona, cómo era y qué quería escuchar. Bueno, es la primera vez que nos vemos físicamente pero nos conocíamos vía online y yo cuando descubrí Superfi la verdad es que me causó muchísima ternura porque me sentía identificada con ella hace unos años. ¿Qué se siente la primera vez que te miras al espejo y dices, esta soy yo? Esa sensación la he tenido muchas veces durante toda mi transición. La última vez que tuve esa sensación fue cuando me sometí a la operación más importante de mi vida que fue la vaginoplastia y cuando me miré al espejo y me vi sin lo innombrable colgando dije, ostras, ahora sí que soy yo y qué feliz me siento. Sin embargo, yo sexualmente sí que utilizo mi pene y bueno, me da un poco de vergüenza decir esto, pero es más, hasta teniendo relaciones como chico gay, a mí me gustaba ser más activo. Pues genial. Porque digo, y hablo en Gustavo porque hace tiempo que tengo la libido bajo y además, pero es un montón de meses que no tengo nada. Bienvenido al Club de las Hormonas. Tú disfrutas sexualmente con tu pene y eres una mujer que se siente a gusto con sus genitales. Y más sencillo para que se entienda, soy una persona con un aparato reproductor que le gusta utilizarlo. Y ya está. Y ole por ti, claro que sí. Mira eso que te ahorras, te ahorras el dolor de la operación y el dinero. Ya está. Claro que sí. Una de las preguntas más importantes que te quiero hacer, cuando tú empiezas a socializar como chica trans y empiezas a conocer hombres, ¿te rechazan por ser trans? Quiero decir, a la hora de tener relaciones o de abrirse a una relación amorosa. Claro, yo he experimentado tanto rechazos como sentirme muy deseada. Claro, y ambos polos son malos, ¿no? Efectivamente, eso te iba a explicar. La época que más he ligado en mi vida ha sido cuando era una mujer con pechos y pene. ¿En serio? En ese momento yo no sé cómo lo hacía, pero era como un imán para los hombres heterosexuales. ¿Porque tú estabas sexualmente más activa o porque crees que atraías más? Claro, ahí voy. Porque tú, a partir de ahora, tienes que mentalizarte de que algunos hombres te van a querer utilizar un poco como un tester. Por supuesto que hay chicos que no tienen prejuicios, que son muy tolerantes y que te van a querer tal y como eres, independiente de que seas trans, cisgénero o de lo que tengas entre las piernas. Igual, en un futuro, estereotípicamente, puedo pasar como una mujer cis y llegará el momento de decir, oye, que es que tengo pene. Claro. Y en plan... Yo estaba con un chico una vez en un bar tomando copas, nos vimos dos días y el segundo día, después de habernos besado, le dije, mira, soy transexual. Y el chico me dijo, no pasa nada, no pasa nada. Me dice, si te parece, voy a pagar al baño y nos vamos a cenar. Y dije, claro, sin problemas. Y todavía estoy esperando que llegue del baño. Literal, no es broma, esto me pasó. Por lo menos fue educado, ¿no? Por lo menos pagó la cuenta. ¿Qué es lo que echas de menos? ¿Un abrazo? ¿Dormir abrazado por la noche a alguien? Sí. ¿Que te abracen? Sí. Es que no necesito sexo, simplemente necesito muestras de afecto. Ya. Y alguien que esté ahí, pues, para mostrarme su afecto siempre, porque yo no tengo el mío propio ahora, honestamente. Ay, yo te lo doy, cariño. Muchas gracias. Sí, lo tendrás, lo tendrás, de verdad, lo tendrás. ¿Qué me aconsejarías para cuando dé el cambio radical de mi físico, que está a la vuelta de la esquina, que es cuando me voy a hacer la operación facial, me voy a poner extensiones? ¿Qué actitud crees que debería de tener presente? Nada, pues que seas tú misma con seguridad, como tú eres, o sea, que nadie te condiciona a ti misma. Y que si tú quieres operarte, que nadie te diga, no te operes porque tienes bonita la nariz, no te operes, nada. O sea, si tú te quieres operar... Es que eso te dicen mucho. Es que la gente entiende, o sea... Y no lo hacen a mal, pero es en plan... Por eso te digo que seas tú misma, que tengas seguridad, que llegas a los sitios y digas aquí estoy yo, y a quien no le guste, que se dé media vuelta. Y además esto vale para las personas trans y no trans. Por supuesto. O sea, es que es ley de vida. Haremos uso de la canción de Laska, ¿a quién le importa lo que yo haga? Me meten ya a quirófano. Estoy un poco nerviosa. Luego os cuento, ¿vale? Hace unos días me realicé una operación facial que consiste en una rinoplastia y en una frontoplastia. Y bueno, ahora estoy bien, pero os voy a contar cómo lo he estado pasando estos días. El primer día de la operación, nada más despertarme, debido a la anestesia estaba súper, pero súper mareada, y estuve vomitando toda la tarde, lo pasé fatal y me dolía un montón la cabeza, a pesar de que me pusieron todo tipo de medicamentos. Me aplico mis hormonas femeninas por primera vez después de mi operación, delante de vosotras y vosotros y vosotres. Pasa uno, obviamente, quitar la tapa. Primer shoot. Segundo. Y tercero. Me están saliendo unas trufis que con estas dos, amortizo yo la operación de mi nariz, de mi frontoplastia y hasta las extensiones. ¡Surprise! Chicas, que ya me he puesto las extensiones. No os he contado nada porque estoy grabando. Porque ha sido improvisado, pero yo creo que ha quedado bastante bien. Y si corro, parezco un potro salvaje. Enseñame. Yo cuando he mirado al espejo nunca he visto mi propio reflejo. Entonces, cuando por fin me he empezado a ver bien, después de la operación, después de las extensiones, y me miro al espejo, hay veces que me quedo como cinco minutos mirándome sin más, mirándome sin más, sin ni siquiera pensar en nada, es una sensación muy fuerte. No es que yo me vea perfecta, es que me veo a mí, por ejemplo. Yo todavía cuando me depilo la cara, hay algunas zonas que todavía se aprecia la sombra de lo que antes era la barba. Y es un defecto que a mí no me gusta, pero me miro y me veo a mí. ¿Sabes? ¿Os podéis creer que me estaba quitando así el pelo de aquí? Y digo, uy, qué raro se siente esto, ¿no? Pero no solamente ni a nivel de cara, es a nivel de cuerpo también, he cambiado un montón. Eso que llevo solamente cuatro meses en hormonas. Es mucho desgaste mental el hacer un cambio físico tan grande. No solamente en la parte interna de tu cabeza, sino también en la externa, con la gente. He notado mucho cambio en la forma que tiene hoy en día la sociedad de relacionarse conmigo, ahora que tengo una apariencia distinta. Me pasó el otro día, ¿no? Que yo estaba yendo a los juzgados y había un repartidor que iba en bicicleta. Y el repartidor empezó a dar vueltas con la bicicleta a mi alrededor, mirándome. Y yo, pues es que no sé cómo reaccionar a estas cosas, porque no estoy acostumbrada, ¿no? Lo he hablado con todo el mundo, lo he hablado con mi familia, con mis amigas, en plan, guatía, pues sabes lo que me pasa, no sé qué. Y todo el mundo me dice lo mismo, bienvenida al mundo femenino. Y yo es en plan, esto es lo que me va a esperar el resto de mi vida, porque no quiero. O sea, no quiero. Yo antes, pues de vez en cuando, iba a una tienda, a un bazar, a comprar, pues yo qué sé, cualquier cable que necesitaba, ¿no? Y voy el otro día, después de mi cambio físico, y claro, ellos no saben que yo era el chico de antes, ¿no? Y yo estaba acostumbrada a un trato, pues bueno, cordial, natural, normal. Sí, pues esto está en ese pasillo. Y fui el otro día, y cuál es la sorpresa, que me dijeron, sí, no te preocupes, ven, te acompaño, no sé qué, súper simpáticos. Yo iba a comprar una colchoneta. Y me dijeron, ay, ¿qué vas a la playa? ¿Y cómo vas a hinchar la colchoneta? Y yo, ah, pues a pulmón, ¿no? Y ellos, ah, pues nada, te vas a cansar, no sé. O sea, como súper, ¿me entiendes? Mucho más serviciales, mucho más amables. También siento que me ofrecen más ayuda. Por ejemplo, en el trabajo. He ido solamente un día, pero es como en un pañito. Venga, ven, que te llevo aquí, tal, no, nada, o no te preocupes. Me llamo Stephanie, más conocida como EFI para Viking. Si comparo a la Vicky que conocí en un principio en bachiller, nuestro querido bachiller, en comparación con la Vicky de ahora, ha cambiado mucho. No solo de físico, sino también de mentalidad. Ahora yo la noto más fuerte, que es más echada para adelante. Antes, la dinámica que teníamos a la hora de ir de compras, Vicky y yo, era esta. Entrábamos en una tienda. Le gustaba algo y vamos a probárnoslo. No, EFI, que es que nos van a echar la bronca en el probador. Y yo, ah, qué coño, vamos a entrar. Y la primera vez que se probó algo conmigo, sin transición, la primera y única, fue un top de serpiente superhortero, que lo gracioso es que nos lo compramos al final. Lo tengo en casa. Ahora la dinámica ha cambiado mucho. Ahora entra conmigo al vestuario, ve la ropa de chica y lo coge sin ningún problema. No le supone ningún qué dirá la gente viéndome coger esto. Ahora es más como ir segura, como si fuera algo tan normal. Antes no era normal. Antes de que se pusieran las extensiones, le costaba mucho ir al baño de mujer, pero tampoco iba el de hombre. Si había un baño de mujer o de hombre, iba el de familia, porque se sentía más cómoda, por no incordiar. Yo le decía, vete al baño de mujer. Si te sientes mejor, vete al baño de mujer, ya está. Pero al final, tú vas a tu cuadro, cierras la puerta y a ti nadie te va a ver. Pero bueno, que ahora sí que va y sin ningún problema. El primer día, literal, el primer día que se puso las extensiones, fuimos al boulevard, salimos de una tienda y se acercó un señor mayor y ella estaba hablando de frente conmigo. Y el señor mayor se puso por detrás y le hizo un gesto súper obsceno. Ella no se lo esperaba y se le hizo un mundo nuevo para ella. Y sí que es cierto que no todos los días, pero muchas veces si sales tú a la calle, te arregles o no, vas a tener a un tío que como mujer te esté o piropiando, que para mí no son piropos, o haciéndote gestos obscenos directamente. Y Vicky, pues, todo esto es nuevo para ella y no sé cómo se lo tomará. Ya estoy aquí a punto de realizarme el cambio de look. Estoy con Laura en Extensión Manía. ¿Crees que me mirarán por la calle, Laura? Eh, mucho. ¿Sí? Sí. ¿Va a ser un cambio un poco, no? Un poco heavy. Vale, vale, vale. Qué nerviosa. Si me sale instinto protector con Vicky, yo creo que Vicky ya es lo bastante mayor para protegerse, pero si me sale instinto, si me sale, vamos, si alguien se mete con ella al arrancó el pelo. No, sí, porque al final es mi mejor amiga. Dice Chelo que voy a ser una chica atrás. Y yo creí que era una broma. Y le digo, sí, claro, yo también. Y dice, no, Chelo, que es verdad, que lo voy a ser. Y entonces me entró como un escalofrío. Ya no podía hablar, no podía beber, no podía nada. Y sé que ella se fue mal, porque a mí me vio mal. Vicky, vamos a ver. Tú me tienes que decir qué hago yo con estas fotografías, porque yo, desde luego, las quiero tener. Porque yo no las voy a tirar, no las voy a romper. Hombre, tú fíjate qué foto tan bonita. Guau, ¿quién es ese? Pues este es mi niño. Pero yo no la quiero tirar. A ti no te molesta, ¿no? A mí me da igual. O sea, y déjalas ahí puestas. Y a mí me da igual. Que no hace falta ni que las quites, ni que las sustituyas. Ni nada. Es que no sabía ni qué tenía que hacer. Porque mira, tú fíjate qué foto. Mira. No me importa ver a mí yo del pasado, porque es de dónde vengo y es lo que me ha hecho estar aquí. O sea, a mí me gusta. Claro, cariño. Ni siquiera me da vergüenza. Es como que me veo y digo, qué bueno estaba, ¿no? Ojalá encontrar un hombre así. Hombre, madre mía. Para mí, ahora. Las primeras reacciones de mis familiares no han sido positivas en todos los casos. Mi abuela se quedó traumatizada en el momento, como si yo le hubiera dicho que... que le he robado unos órganos a un niño. También entiendo que hay muchos prejuicios sociales. Igual se pensaba que yo, por ser transexual, de pronto iba a terminar en la prostitución o iba a terminar en una banda de no sé qué o iba a dejar de trabajar. Yo no tenía tampoco buena imagen, pero buena imagen porque yo había visto alguna película y yo decía, Dios mío, yo no quiero que mi nieta pase eso. Estuve tres días sin comer. Y luego ya, cuando pasaron esos tres días, pues yo la llamé y la dije, cariño, que yo voy a estar ahí. Para todo. Tú sabes que a Chelo la tienes para todo. Claro. También la dije, ¿y cómo te quieres llamar? Y dice, pues me llamo Víctor, pues Victoria. Y le dije yo, sí, sí, me gusta. Y yo me lo apuntaba. Y lo tenía apuntado en la cocina, en mi dormitorio, en el baño, para que no se me olvidara que era Vica, como le llaman sus hermanos, ¿no? Y su mamá también. Y si alguna vez me confundo, enseguida, enseguida, pues cambió. Y digo, bueno, cariño, cariño, hija, que te quiero mucho. Que eres lo más guapo del mundo. Ya está. Mi padre se lo solté en plena discusión, porque yo pues me acuerdo que me puse ácido hialurónico en la nariz, me acuerdo que me estaba haciendo la lásería en la barba, y él no paraba de lanzarme como indirectas, muy directas, acerca de mi físico, en plan, guau, pues se te va a caer la cara. Cuando tengas unos años más, te vas a parecer a la Carmen de Mayrena. Y yo ya me cansé, perdí los nervios, como pocas veces lo suelo hacer, y le dije gritando, ah, sí, pues que sepas que me voy a poner coño, y me voy a poner tetas, y que voy a iniciar un proceso de hormonación. Entonces, claro, agradable no fue. Que bueno, lo de la vagina no me la quiero operar. Estoy a gusto con lo que tengo, pero eso, fue una manera de decir, tío, o sea, déjame, o sea, es mi tiempo, es mi dinero, es mi cuerpo, no estoy haciendo daño a nadie, déjame. Ahora que lo tienen procesado es muy bonito, pero en el momento no es así, eso lleva un periodo de duelo. Claro, para ellos es muy difícil, pero la que está aquí soy yo. No todo es sí, que al final te lo acabes tomando bien. Porque es como esto que dicen, ¿no? Tú tiras un plato al suelo, y se rompe. Y luego le echas pegamento, pero el plato ya no se queda igual. Pues esto es lo mismo. Yo este viernes 13 me voy a Madrid, ¿te lo dije? No. Porque tenemos un evento de noche, que es en una discoteca, y yo y otras compañeras vamos a desfilar por una pasarela. Muy bien, muy bien. Tener cuidado por ahí, ¿eh? No, sí, sí, sí. O sea, yo estaré con mis compañeras, vamos, que no... Sí, no, bueno, y luego por ahí cuidado. Como siempre, cuidado. Siempre en todos los sitios, cuidado. Porque hay que tener cuidado. Y eso. No, yo meto las patas muchas veces. Pero yo cuando eso se lo digo y le digo... Ahí vemos poco a poco, poco a poco. Poco a poco porque te sale de dentro. El problema no está en ella, en ella. El problema está en los demás, en mí. Tengo que adaptarme también, claro, porque ahora es mi hija. Hay veces porque igual pienso, ¿y si me gustaría un día verlo como hijo? Ya no va a haber más. El temor de que se encuentre con algún desgraciado de Sos, pues siempre está aquí adentro. Siempre está aquí adentro, porque claro, fíjate lo que le han hecho al pobre chavalico este de Galicia. Entonces eso sí da miedo. Yo admiro su valentía de dar los pasos que da y cuando da un paso lo da y lo da de verdad. No, anda con tontería. Y si quiere dar más pasos, pues ella sabe lo que tiene que hacer. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien, yo soy Vicky, encantada. Ya, muy bien. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, pues pasa. Vale. Cuéntame, ¿a qué has venido, Vicky? Pues mira, quería resolver un par de cuestiones que tengo acerca de mi transición de género a nivel de papeleo, de DNI y un poquito con el tratamiento hormonal también. Yo fui al registro civil para intentar cambiar el género en el DNI porque no sé si ya puedo hacerlo o tengo que esperar los dos años de tratamiento hormonal para poder cambiar el género. Y bueno, fue un lío. Ni ellas mismas sabían, o sea, llamaban a una compañera, llamaban a otra y no supieron informarme. A día de hoy todavía tendríamos que esperar los dos años de tratamiento hormonal, por ahora. Pero es verdad que ya está aprobada la Ley de Igualdad Efectiva para las Personas Trans que se ha aprobado en el 2021 y que va a entrar en vigor en 2022. Y esa ley lo que nos dice es que no tendremos que esperar ningún informe médico de tratamiento hormonal ni dos años para hacer la autodeterminación de género y el cambio de nombre. Con lo cual, por ese lado, podríamos esperar para hacernos el DNI nacional. Lo bueno es que tú vives en el País Vasco y han establecido, por ejemplo, la autodeterminación de género, ¿vale? Y el no presentar un informe médico con el tratamiento hormonal. Pero esto no te lleva al DNI nacional, pero sí a un DNI alternativo dentro del País Vasco. ¿Vale? ¿Qué tiene este DNI alternativo? Tú puedes cambiar toda tu documentación respecto al País Vasco excepto el DNI. Puedes cambiar tu tarjeta sanitaria, tu tarjeta de transporte, tu informe o expediente educativo. Claro, entonces, se me ocurre una duda. Por ejemplo, yo voy al gimnasio y quiero entrar al vestuario femenino, pero me ponen pegas. Claro. En esa tarjeta pone que soy género mujer, entonces deberían de dejarme entrar, pero en mi DNI no. Entonces, en términos legales, ¿podrían aferrarse ellos a la ley y decir no te dejamos entrar? Claro, no es lo mismo un polideportivo municipal que sí que se ajustan más a la ley comunitaria, ¿vale? O a la ley municipal que a lo mejor un sistema de gimnasio privado que a fin de cuentas se pueden ascribir a la ley nacional, ¿vale? Entonces, ahí puede haber un pequeño problema de competencia. Si quieres hacer eso, nos ponemos contigo en marcha, revisamos, hablamos con el gimnasio y ya vemos qué podemos hacer. Es una opción de sensibilizar o informar según cada persona, que es muchas veces lo que tenemos que ir haciendo el tú a tú. Tampoco tengo información o herramientas psicológicas para afrontar la transición y una vuelta a la sociedad para estar sana mentalmente y fuerte. No tengo herramientas. Nadie te enseña. Si viviéramos en una sociedad que primero te informa de las opciones que tienes y después que te brinda un apoyo psicológico y psiquiátrico de calidad y obviamente si hubiera más visibilidad una transición degenerosa, la mayor parte de las dificultades estarían eliminadas. Bueno, me has comentado que estabas tomando el tratamiento hormonal con un pequeño tratamiento igual para la ansiedad. A ver, yo ahora mismo tengo ansiedad generalizada. Estoy con una psicóloga privada porque en lo público es imposible. En el País Vasco solamente hay una unidad de género para atender a todo el País Vasco. Es decir, hay un endocrino, una psiquiatra, un administrativo y pues un enfermero, una enfermera, no lo sé. Yo hace dos o tres semanas hubo un desabastecimiento de mi tratamiento hormonal a nivel estatal, o sea, a nivel de todo España y me intenté poner en contacto con ellos y fue imposible. De hecho, estuve seis días sin mi tratamiento hormonal. Claro, eso te produce efectos adversos para la salud. De hecho, yo con mi ansiedad generalizada, pues imagínate los altibajos emocionales que estoy teniendo. Es verdad que en el País Vasco ocurre esto, en otras comunidades puede estar ocurriendo más o menos lo mismo. Entonces, lo que hay que hacer es incidir a nivel político y social, por un lado, darle visibilidad a lo que vivís el día a día y luego también lo que podemos poner es una reclamación. Siempre, siempre estás en tu derecho de poner una reclamación a nivel espetalario, ¿vale? Y a nivel del colegio de médicos en el momento de que tú no te hayas sentido en algún momento bien tratada. Vale, pues muchas gracias. Nada, a ti. A lo largo de mi infancia he sentido una sensación de soledad y vacío continuo. Es muy difícil ser feliz cuando tu yo interno y tu yo externo no están en concordancia. Tuve una adolescencia un poco problemática porque además de que pasaron varios problemas familiares, yo seguía teniendo los mismos problemas que arrastraba desde la infancia. Mi paso por el colegio en lo social estuvo guay porque yo tenía muchas amigas, me lo pasaba genial con ellas, pero sí que es verdad que yo al final echaba de menos el poder ser una más. Las cosas que peor me hacían sentir era cuando íbamos a una discoteca y cuando ellas no tenían que pagar y yo sí. Que no era por el dinero, era porque yo me sentía una de ellas y sin embargo me hacían sentir que no. Realmente a lo largo de mi vida no he tenido momentos de paz cerebral, nunca. Cuando tenía 17 años estaba fatal, estaba súper desmotivada, no tenía ni ganas de levantarme. De hecho, fue la única vez en toda mi vida que me autolesioné. He vivido siempre como en una burbuja de oscuridad de la que nunca he podido salir y ahora pues que he hecho lo de mi transición y que estoy yendo a la psicóloga, que soy independiente, es como que estoy empezando a adquirir esas herramientas para salir de todo lo que me ha estado haciendo daño hasta ahora. Yo creo que los aspectos negativos que me ha aportado mi transición de género es un poco de disforia, la inseguridad de verte en otro cuerpo y de algunos días verte muy bien y otros días verte muy mal y el miedo social. Antes de la operación yo tenía muchísima ansiedad porque tenía un montón de frentes abiertos, no sabía cómo iba a salir la operación, a mí todavía se me caía mucho el pelo, no sabía cuándo me iba a poder poner las extensiones, era todo como un... Y luego, claro, pasar el postoperatorio, enfrentarme a la sociedad, salir a la calle por primera vez como chica trans, todo eso ya lo he pasado. Entonces, me siento muy liberada, aunque todavía me quedan frentes, pero nada que ver. Llevo como tres semanas en psicóloga y he tenido momentos de paz y digo, es que todo esto ha merecido la pena. Y eso que llevo tres semanas de decir que estoy bien realmente. Y ya digo, es que esto merece la pena, es que esto es vida.